Vamos a continuar hoy con la elaboración de este concepto llamado chapas de rozamiento. Vamos a hablar de la elaboración de este concepto, de la biomecánica aplicada acerca de la construcción de este método. Y de una vez quiero contarle lo siguiente, aunque estas dos chapas que vamos a poner hoy, chapas de rozamiento, aunque estas dos chapas que vamos a poner hoy se posicionan plenas por la superficie de deslice, porque esta otra se llama la superficie de amarre, la superficie de agarre dentro del acrílico. Esta pestaña que sobra es la pestaña que va a servir de amarre en el acrílico, es decir, las pistas, tanto la superior que es esta, tiene un dispositivo de amarre dentro del acrílico, pero tiene una superficie lisa. Estas dos superficies lisas se van a encontrar para que exista este deslizamiento. Esta chapa mide, la inferior mide el 50% menos del área de la chapa superior, para que se puedan deslizar en este sentido. Pero lo que le quiero contar es que, aunque parece ser que se van a construir de esta manera, realmente las chapas van a quedar separadas atrás, van a quedar con esta separación. No sé si está siendo fácil explicarlo, es decir, las chapas que cuando las estemos construyendo de repente vamos a querer que queden así, voy a indicarle un truco para que no le queden de esta manera, no le queden tan perfectas. Esto podríamos llamarlo perfección antero-posterior. Recuerde que estamos viendo una vista de perfil para hablar de una relación antero-posterior. Esto es una vista de para hablar de una relación lateral. Entonces, aquí estamos viendo de perfil, estamos viendo estas chapas, porque estas chapas van a quedar no así tan dramáticamente como yo lo puedo poner aquí, pero van a quedar con esta separación. Es decir, van a quedar plenas en este sentido, plenas, perdón, ya se perdió una. Aquí hay otra afortunadamente. Van a quedar plenas. Ahora ya tienen un radio, tienen una curva. La curva debe tomarse, debe quedar con el mismo radio, ¿cierto? Tiene un radio. Radio quiere decir que estas pistas tienen una curva que su radio está aquí y se mide en grados. El radio está como por aquí abajo, así, ¿cierto? Cuando se pone un péndulo, cuando se pone un hilo pendular, va a dar esta curva. La curva se mide en radio. Entonces, esto va a estar separado de esta manera. Esto es bueno que lo tengan presente. Pero en este sentido tiene que estar perfectamente adaptado. Eso lo aclaro ahí porque aquí no soy capaz de explicarlo, aunque si tuviera una mejor iluminación, de repente yo le mostraba que allá las pistas van a quedar ligeramente separadas atrás. Y que cuando la pista se posea... ¿Y para qué necesitamos que queden ligeramente separadas atrás? Así, aquí está mejor. ¿Para qué necesitamos? De hecho, van a un video que monté estos días de las chapas de los ambientes. Para que esta placa, con esta excitación eléctrica que se va a producir aquí en este contacto incisal ideal, esto podría llamarse... Estas chapas van a buscar un contacto incisal ideal. Que otros han llamado de otras maneras. Hanau nos habló de esto antes de Planas. Después Planas nos habló de este contacto. Y el Massimo nos habló del DA. Pero en general, con que usted lo tenga en su mente como un contacto incisal ideal, como el cierre del circuito neuronal, que para este efecto llamaremos el parador incisal kinestésico. De movilidad lateral se llamará el parador incisal kinestésico. Es decir, este elemento que va a producir esta dinámica. Pero le estaba hablando de que queda separada la pista de abajo, porque la pista de abajo tiene que, al no estar en contacto pleno, en esta excitación eléctrica, perdón, en esa excitación eléctrica, estos posteroinferiores van a crecer. Y entonces usted me diría, no, pero no pueden crecer, porque están amarrados por los Adams. No, la placa, todo este proceso va a crecer por la excitación eléctrica que se produce acá. Va a crecer en sentido vertical. Van a egresar, van a salir en sentido vertical con alvéolo a bordo. Egresión es un término para referir al alvéolo a bordo. Y al salir este proceso alveolar, y la placa estar muy bien amarrada, y la placa no estar en este contacto, no estar en ese perfecto contacto, sino estar como se lo estaba explicando, la placa podrá salir con el alvéolo a bordo. Es decir, el crecimiento no va a quedar limitado por esto. Le repito porque a veces de biomecánica no entendemos lo que tenemos que entender. Al estar esto separado, estas chapas están separadas aquí, pero en contacto pleno antero-posterior, lateral, perdón, en este contacto pleno, al ocurrir en cortocircuito un contacto incisal eléctrico, en este parador incisal kinestésico, al ocurrir esto, aquí se va a despertar lo que no tiene este paciente. Este paciente porque este paciente está por allá escondido en la distorrelación y no tiene el contacto incisal que vamos a promover. Entonces, en la medida en que lo promovemos, esto va a crecer en sentido vertical. Por esa razón, tienen que estar separadas para que esto pueda egresar. Por ahí hay un video en YouTube, siga mi trabajo en YouTube, que le muestra cómo es que esto egresa mediante las chapas de rozamiento. Esto que estamos hablando es la ortopedia de este siglo, las chapas de rozamiento. Pero le traje este aparato porque le voy a mostrar cómo es que vamos a hacer esto enseguida. Vamos a hacer esto, vamos a construir esto y vamos a suspender este video. Vamos a hacer tres videos hoy. Y yo voy a enterrar esto. Voy a poner una porción acrílica que usted va a ver poner. Una porcióncita acrílica, como una especie de planito. Una porcióncita de acrílico, así como esta. Voy a poner una porción de acrílico. Y a esa porción de acrílico voy a venir y le voy a enterrar este pamet, esta chapa superior. Se la voy a enterrar. Entonces, el acrílico va a salir por estos huequecillos y va a quedar preso. ¿Por qué? Porque estos huequecillos son cónicos. Yo quiero que usted lo observe que son cónicos. Es decir, son más anchos afuera que adentro. Observenlo por aquí. Y esta pestaña también va a quedar retenida en el acrílico. Esto tiene que quedar retenido. Pero atento con esto que ahora de pronto no tengo tiempo de explicarlo. Pero cuando lo ponga acá, cuando yo venga y ponga esto en el planito de acrílico que voy a poner, inmediatamente lo ponga, no aquí, sino un poquito más alto. Le voy a poner este. Esto es un cubre objetos. Esto es un cubre objetos. Esto es un porta objetos. Estos son dos elementos de laboratorio clínico que valen cinco centavos. que son básicamente para el laboratorio, para poner lo que se va a estudiar y para cubrirlo y poder hacer una visión en el laboratorio. Entonces, cuando yo ponga esto, cuando yo ponga esta chapa en el arco superior, con este radio, el radio es hacia este lado, que no le va a ocurrir a nadie ponerlo invertido. Ese radio es tomado de un promedio del radio de las arcadas dentales, aunque en este proceso de desarrollo a veces son muy cuadradas. Entonces, enseguida de que metemos esto, esto se lo cuento porque cuando esté poniendo el acrílico, no voy a ser capaz de contárselo porque no va a tener tiempo por estar distraído poniendo el acrílico. Entonces, tan pronto esté esto ahí, explíquemoslo aquí. Yo voy a poner este acrílico, está blandito, yo voy a poner esto y voy a nivelar lateralmente esto y voy a nivelarlo anteriormente. Quien necesite de esta herramienta que se llama el portaobjetos, no el cubreobjetos, el de abajo es el cubreobjetos, tendrá que venir de repente después de poner el cubreobjetos, el de abajo, el vidriecillo más delgadito este, después de poner este, con el que verá la horizontalidad, con el que verá el plano horizontal, lo lateral, con esto, la chapa que vamos a poner primero es la superior. Con esto usted pondrá y verá la lateralidad, pero si necesita entender los 5 grados, 6, 5 o 6 grados que usted va a poner anteriormente, usted tendrá que venir también a esta herramienta, pero le recomiendo que también use esta que se fracturó, que también use esa y que la tenga presente porque esta es la que le va a dar la nivelación lateral. Eso lo va a usted a ver ahora con esta información. Después de que hagamos eso, voy a venir y en esta platina, en este método directo mordida constructiva, voy a poner la placa superior ya hecha en esta platina aquí así, de esta manera, y voy a resbalarme hacia este lado donde va a caer esto y voy a venir con el modelo superior, con el modelo inferior y voy a poner otra mesita de acrílico y voy a deslizar esto por aquí, por aquí, para venir a reproducir la chapita inferior para que quede la orientación y después le diré cómo va a ser el truquito que le digo. Entonces básicamente va a ser así, pero de esto no le quiero hablar. Entonces vamos a ir a poner, voy a ir a poner, voy a suspender y a poner esto para que entendamos cómo es que va a funcionar este método directo mordida constructiva que va a ser esencial en el desarrollo de la relación de estos maxilares venida de una mordida constructiva. Bueno, recuerden y ahora la volverán a ver, recuerden que nosotros tuvimos recuerden que nosotros tuvimos un montaje en articulador, montamos en articulador y en ese montaje en articulador fue que logramos hacer esto, es decir, esta mordida constructiva, esta que es la oclusión habitual del paciente donde usted ve que el modelo inferior queda más atrás, usted lo ve aquí. Realmente en la mordida constructiva tiene un avance, está aquí, es decir, no está hacia atrás, sino aquí, se lo voy a mostrar aquí. Esta es la mordida constructiva, esta es la reproducción de la mordida constructiva, la mordida constructiva, entonces esto va a quedar de esta manera. Aquí es donde se va a poder construir ese método. Ahora, esto es una platina para construir cualquier método bimaxilar, no es solamente para construir este aparato, pero ahora la entenderá mejor en el transcurso a la vuelta de una hora o incluso voy a montar, voy a poner esto en este momento, si ustedes me lo permitan voy a traer el acrílico. Observen estos ganchos de amarre, observen esto por favor, recuerden que estas placas se meten de los ganchos, se va metiendo gancho a gancho, ¿cierto? Se van poniendo gancho a gancho, no se pone, no se pisa aquí con el dedo para que entre. Si usted pisa su placa con el dedo acá y le entra es porque los ganchos no tienen esa convergencia de la que hablamos en el video, este es el cuarto video, en el primer video hablamos de la convergencia, hablamos del amarre, de los broches de amarre, hablamos de cómo se pone una placa, gancho por gancho, porque son ganchos de amarre, mire como desplaza el yeso para superar ese ecuador coronal que es lo que está superando. No sé si hablamos del ecuador coronal, de la superación del ecuador coronal, no sé si hablamos de que el puente no tiene ninguna condición en la retención. Hablamos del gancho de Adams, creo que en el video 2, aunque ha habido algunas interrupciones que no nos han dejado avanzar, pero vea todos los videos y entonces entendamos que esto no se pisa de esta manera y no que se mete gancho a gancho básicamente para tener esto. Entonces yo voy a poner, si ustedes me lo permiten, en este momento un, el planito metálico, la chapa superior. Permítanme, yo arranco esto de acá para mostrarle otra cosa. Este casito tranquilamente hubiera podido manejarse con un aparato bimaxilar como el clamp, por ejemplo, como el clamp con ese dinamismo, ¿cierto? Esto es un clamp pero sin arcos vestibulares que usamos a manera de academia para mostrar un grano mega palatino y poner un aparato así de blandito como este en calibre 47, en calibre 1.2. Entonces tener un aparato así de elástico, porque la estrechez que hay acá es muy leve. De hecho, la distancia intermolar a este calibrador se le acabó la pila, pero yo quiero que usted sepa que aquí también se ve y yo le voy a mostrar dónde lo vemos. Yo quiero que se vea lo numérico y vea los de pronto 34 milímetros que tenemos acá. Yo quiero que usted vea estos 34 milímetros que tenemos aquí. Que son ideales, pero que en este caso extendimos la placa hasta los 6, porque si usted no aumenta esta distancia intermolar, esta mandíbula difícilmente le va a poder viajar por aquí hacia adelante. Recuerda que en el primer video hablamos de que aquí hay una oclusión dual, hay una mordida dual, hay una inestabilidad oclusal que nos muestra una mordida dual. Por aquí hay una relación molar que tiende a afianzarse como clase 1, que llamamos escalón mesial. Aquí hay un escalón mesial, aquí hay un plano terminal recto. Pero si nosotros no ampliamos esta distancia intercanina, recuerden que teníamos la línea media ósea desviada, de repente esta mandíbula, si no le ampliamos la distancia intermolar, no va a poder tener el espacio para poder migrar hacia adelante. Por eso nos extendimos hasta los 6. Eso va a ser un poquito complejo, pero entendámoslo. Por esa razón, a pesar de tener 34 milímetros, nos extendimos hasta allá, hasta los 6. Pero recuerde que le dije que en otras ocasiones, dependiendo cuando usted evalúe el desarrollo de Nola, desarrolle cuánto tiempo va a estar y podría amarrarse con Adams, en lugar de amarrarnos aquí, podríamos habernos amarrado acá. Pero no es este el caso, este caso va a ampliar la distancia intermolar. Entonces, pero lo que quiero contarle es que este caso también hubiera salido, este caso es una mandíbula distal por un cóndilo. Distal no, yo diría normal, hay una protrusión dentro al veolar, pero hay una grave mordida profunda. El grave problema de este paciente es el atrapamiento mandibular. Entonces, en esa medida hablamos de un, de qué bueno tener, o no, qué bueno tener, no, que también podría resolverse, esto no es de este paciente, también podría resolverse con un CLAM, con un X-CLAM, con un aparato que hemos conversado la semana pasada, que tiene una platina incisiva que produce una excitación eléctrica. Y esa excitación le hubiera ido muy bien a estos incisivos para aumentar la dimensión vertical. Es decir, diagnóstico hay solo uno, planes de trabajo hay mil. Entonces, qué bueno haber entendido que aquí también cabe un aparato funcional y que la pretensión principal, y por eso traigo el X-CLAM, por la excitación eléctrica de estos incisivos, y que la condición principal, o la resolución vertical, lo primero a resolver mejor, es la excitación eléctrica de esto para hacer crecer esta mandíbula en sentido vertical y desatraparla. Esto es un paciente muy simple, que si tenemos que juzgarlo, su grave problema es la altura facial inferior, la disminución, la mordida profunda, el atrapamiento de la mandíbula, como hemos dado por llamarlo, para hacer un comentario más ortopédico, el atrapamiento de una mandíbula que se queda atrapada y que no tiene la posibilidad de movilidad y que se va quedando, que va atrofiando todo el desarrollo. Entonces, en la medida en que nosotros desatrapemos esta mandíbula, de hecho las chapas están pensadas, es por eso, porque vamos a desatrapar la mandíbula, en la medida en que nosotros desatrapemos esto, la mandíbula podrá tener unos movimientos de lateralidad que le irán muy bien en el desarrollo de la oclusión misma después de resolver el primer plano a tratar, que el primer plano a tratar es el plano vertical. Otra herramienta podría haber sido la placa horizontal, la placa horizontal con su arco bumper de desarrollo, aunque aquí no cabría el arco bumper de desarrollo porque se me olvidó decirle algo, que se lo voy a decir en este momento. Esta placa va a tener, ahora que usted la vea, va a tener, o mañana que la vea ya terminada, va a tener un arco vestibular muy gingival, de un calibre muy delgado, calibre 26 o 28, o sea, 6 o 7, va a estar un arco vestibular que entra, que viene y hace su asa y entra en una curva de reversa y se suelta aquí. Es decir, para no afectar el amarre de la placa en el sector anterior y ese arco vestibular que no se va a activar nunca, en la medida en que esta placa expansione, en la medida en que lentamente va expansionando, va a tumbar una premaxila que desde el primer día definimos, estudiamos, vimos que estaba deprimida, que este hueso basal estaba muy bien como hueso basal, que el SNA y la longitud maxilar estaba muy bien, que el hueso basal mandibular estaba muy bien en esta relación, pero que aquí había una protrusión dentro alveolar muy fácil de apreciar y que entonces esa protrusión dentro alveolar, de repente la vamos a tumbar automáticamente con este arco vestibular, pero yo quiero que nos veamos en media horita para que hagamos este plano, para que hagamos este ejercicio sin mucho discurso y luego al final de la tarde, a las 2, 3 de la tarde, hagamos un video con las placas terminadas donde usted ya va a ver todo esto y vamos a conversar un poquito, pero ahora no me está dando el tiempo por estar explicando cosas para hacer esto, pero ya le expliqué qué es lo que vamos a hacer. Entonces, ahora que estemos haciendo esto y que estemos hablando de esta platina, no vamos a tener mucho discurso porque usted ya entendió qué es lo que vamos a hacer acá, cómo es que vamos a relacionar estos dos modelos en la construcción de las chapas. Nos vemos en un rato. Gracias. 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 Gracias.